Buenas tardes a todos. Soy Manuel Ignacio López Martínez, estudiante predoctoral en Ciencias de la Alimentación a la Universidad Autónoma de Madrid en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, también llamado FIAL, y os voy a explicar en este vídeo cómo pasar de esto a esto en un solo corte. Bueno, pues parece magia, ¿verdad? Pero no es magia, no, no. Ya os lo digo yo que no, simplemente es ciencia. En este vídeo os voy a explicar en qué consiste mi investigación hasta el día de hoy y en lo que se está focalizando en mi tesis doctoral, que es el desarrollo de nuevos alimentos mediante, utilizando como base hidrolizados de proteínas. Y diréis, ¿qué es un hidrolizado? ¿qué es un hidrólisis? Pero no os preocupéis que os lo voy a explicar ahora mismo. La hidrólisis simplemente consiste en fragmentar liberando una molécula de agua hidro, agua, lisis, fractura o corte. En este caso, la hidrólisis se produce mediante enzimas, que son unas moléculas las cuales seccionan las proteínas en sus componentes básicos, en este caso, péptidos y aminoácidos. Pero yo, como soy una persona que soy, por una parte científico, o proyecto de ello, y por otra parte verbenero, os lo voy a explicar de una manera muy sencilla, al estilo tiktok, pero a la verbena. Bueno, pues espero que os haya quedado claro de una manera bastante lúdica. ¿Qué ocurre con estos pérdidos aminoácidos? Pues que tienen actividades beneficiosas para el organismo. Como pueden ser antioxidante, antidiabética, antipertensiva, etc. Pero diréis, ey, 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 Lolo, ey. Dices, aquí nos has enseñado un huevo y algo que parecía leche. Y no estáis confundidos en absoluto. Y es que nuestro grupo de investigación, en este caso, desarrolló un hidrolizado de clara de huevo, que aparte de poder tener actividades biológicas beneficiosas, tuviera texturas diferentes. En este caso, similares a un lácteo. Bueno, pues como vais a poder ver en las imágenes, aquí se ve que puede tener texturas similares a un lácteo. Y diréis, pero ¿qué beneficios tiene esto? Pues aparte de los anteriormente mencionados por los péptidos, la hidrólisis hace lo mismo que hace nuestro propio sistema digestivo con las proteínas, que es predigerir. Por tanto, son más digestivos. Y eso es beneficioso porque también se absorbe mejor. La proteína, por tanto, llega más al organismo. Además, es proteína de huevo. La proteína de huevo es de alto valor biológico. Y os preguntaréis ¿qué es el valor biológico? Pues el valor biológico es simplemente cómo se valora la calidad de una proteína. Es decir, cuánta de esa proteína se asimila en el organismo. Es decir, que lo que consumes no se vaya para afuera, sino que te lo quedes dentro del cuerpo. Bueno, entonces tenemos una serie de beneficios, tanto a nivel biológico como a nivel de sensibilidad. Era similar a un lácteo como a nivel de digestibilidad, nutrición, porque se absorbe mejor la proteína y encima es de buena calidad. Además, estos productos podrían estar especialmente destinados para hacer análogos a los alimentos que ya existen en el mercado lácteos, pero para intolerantes a la lactosa y para alérgicos a la proteína de la leche. En mi caso especial, en mi investigación, aunque he hecho bastantes tipos de pruebas para análogos lácteos, mi especialización fueron los helados. Y es que ahora mismo, tal y que viene el veranito, no me digáis que no os apetecería tomar un helado, pero sin el remordimiento de pensar que es un alimento quizás no demasiado saludable por el contenido en grasa y azúcares. Porque este helado que diseñamos fue un helado bajo en grasa o nulo, también bajo en azúcares y rico en proteínas, como ya sabéis, de buena calidad. Hecho a partir de ese hidrolizado de huevo. Se obtuvo un helado con una sensorialidad, con una textura, con unos sabores muy muy similares a un helado de base láctea, pero con todos esos beneficios. Pero todos lo diréis, oye Lolo, aquí me gustaría que hubiera una prueba y es que yo también estoy de acuerdo en que para muestro un botón, vamos a enseñarlo de verdad para que os convenza de alguna manera. Y es que aquí, como podéis ver, hay dos limones helados. Uno de ellos está hecho con nata y otro está hecho con hidrolizado de huevo. Al que al parecer parecen exactamente iguales. Pues este de aquí, a ver qué creéis que es. Este está hecho de hidrolizado, mientras que este de aquí está hecho de nata. Y es que yo no me aguanto más. Así que con esto voy a dejar el vídeo y espero que podáis disfrutar de esto muy pronto. Adiós.